Hola, buenos días, me presento, soy la teniente psicóloga Nayeli Viviana López Paredes, perteneciente a la Dirección General de Derechos Humanos Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombre del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El día de hoy voy a compartir un poco que en el Ejército Mexicano somos 214.157 personas, de las cuales las mujeres representamos el 11.7%, y esto es muy significativo porque a nivel Latinoamérica somos uno de los ejércitos con más participación de mujeres. Es importante darnos cuenta que el Ejército Mexicano en realidad ha tenido participación de mujeres desde la época revolucionaria, y ha venido evolucionando con respecto a la inclusión de mujeres, de tal forma que actualmente las mujeres podemos ingresar a todas las armas y los servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. En el presente ciclo escolar, en 2021, las mujeres pueden, a partir de este ciclo escolar, las mujeres pueden ingresar a la totalidad de las armas y los servicios que ofrece el heroico Colegio Militar, porque se incluyó la posibilidad de que las mujeres accedan a las armas de infantería, caballería y armabilidad, lo que representa la posibilidad de que ya contamos con mujeres que se encuentran trazando la ruta profesional para que las mujeres puedan alcanzar todos los grados en la escala jerárquica militar, desde soldado hasta general de división, pudiendo lograr, por supuesto, en algún momento ser la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, el Ejército ha implementado una serie de mecanismos para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. Esto es muy importante. Igualdad no se refiere únicamente a acciones que beneficien a las mujeres. En realidad, igualdad tiene que ver con un proceso de integración de mujeres y hombres, ¿no?, que permita, pues, que ambas personas puedan laborar en ambientes, pues, que sean libres para su desarrollo personal, profesional y familiar. Dentro de las acciones que se han venido implementando, por ejemplo, hay una serie de medidas para atender la corresponsabilidad de los hombres y las mujeres en la vida laboral, familiar y personal. Está, por ejemplo, en 2008 la creación de la Dirección General de Derechos Humanos. En 2011, la creación del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. También se creó una oficina para atender a personas que pudieran haber sido víctimas de estigamiento sexual o acoso sexual. Contamos con un comité de ética que atiende, pues, que las conductas de las y los militares sean eso, sean éticos, sean apegados al respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. Contamos también con un centro de capacitación en materia de derechos humanos que permite que las y los militares estemos constantes y permanentemente adiestrados en materia de derechos humanos. Y esto, bueno, es muy significativo porque no solamente es tener el conocimiento de qué son los derechos humanos, sino que sepamos aplicarlos, respetarlos, garantizarlos y promoverlos en todas las actuaciones que las y los militares tenemos en las misiones que se nos asignan. Y también contamos con un centro de atención y tratamiento integral con perspectiva de género, en la que podemos atender a personas que en algún momento hayan sido víctimas de cualquier conducta que pudiera vulnerar sus derechos humanos, específicamente de violencia, en caso de que exista. Y en este centro se atiende, pues, con una perspectiva de género para que las personas que hayan estado en una situación de víctima, pues puedan restablecer su estabilidad mental y emocional y atender sus actividades personales, laborales, familiares, de la mejor manera. Hola, buenos días, soy la Capitán Segunda Enfermera, Ana Yolanda Luna García, perteneciente a la Dirección de Derechos Humanos, a una área que se llama Promoción, Difusión y Capacitación de la Cultura de Igualdad de Género. Y bueno, pues, hoy vengo a platicarles un poquito cómo es que en el Ejército Mexicano trabajamos la participación de los hombres y de las mujeres en materia de igualdad de género. Y bueno, pues, es muy importante que una vez que reconocimos que los derechos humanos tienen como principio la igualdad, que es uno de ellos, trabajamos en las Fuerzas Armadas para que las mujeres y los hombres trabajemos con las mismas condiciones y en las mismas oportunidades. Ha sido un camino largo, hemos invertido muchos mecanismos para que se pueda alcanzar este principio como base para que se logren todas las actividades de la misma manera en el Ejército Mexicano para mujeres y para hombres. En el Sistema Educativo Militar tenemos acciones de adiestramiento, de capacitación, para que podamos cambiar la perspectiva en cómo nos vemos de manera igualitaria a las mujeres y a los hombres. Qué actividades realizamos, cuáles son las infraestructuras que se utiliza entre los hombres y entre las mujeres. Y bueno, todo con la finalidad de que esta institución sea garante de los derechos humanos y de un trabajo con participación de igualdad sustantiva. Es muy fundamental que en todas las escalas jerárquicas veamos que los hombres y las mujeres podamos hacer una mejor institución, una mejor sociedad y no solo las adentro de las Fuerzas Armadas. Nuestro compromiso también es como sociedad. Hablar de cultura de igualdad de género en el Ejército Mexicano nos compromete para que desde los adentros podamos enseñar esta igualdad o este principio, que haya actividades muy relacionadas a poder lograr una institución que garantice los derechos humanos, que permita la libertad de pensamiento, que permita la libertad de acción y que hagamos una mejor sociedad. La participación de las mujeres en el Ejército Mexicano tiene un factor muy fundamental porque los hombres trabajamos de la misma manera para una institución. No hay una diferencia. Tenemos que hacer ejercicios de capacitación con mucho más posibilidad, enseñarles lo que ellos no pueden hacer, nosotros aprender lo que ellos hacen y que de manera biológica, que de manera física, podamos respetarnos un individuo con el otro. El Ejército Mexicano ha hecho desde 1910 a la fecha 2021 un trabajo fuerte para que las mujeres y los hombres siempre estemos bajo las mismas condiciones laborales. Entonces, nosotros invitamos a todas las mujeres y a todos los hombres para que vengan y se integren, trabajemos por un México mejor, por un México lleno de mejores individuos para respetar lo que la igualdad garantiza, la dignidad humana, la dignidad entre los hombres y las mujeres, que integramos el Ejército y la sociedad de la que formamos parte. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!